Un mensaje que mandamos convencidos que vinimos y nos involucramos para cambiarle la vida a los santafesinos y solucionarle los problemas. Y hoy la iluminación creemos que es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad e hicimos lo que debemos hacer, mandamos un mensaje, no existe algo más democrático que esto, y un mensaje que luego nos reunimos con los concejales, nos reunimos con los concejales de la oposición, nos reunimos con la Cámara de la Construcción Seccional Santa Fe, escuchamos a todos y mandamos un anexo del mensaje primario donde el núcleo de la cuestión no se cambia, nosotros estábamos convencidos hacia dónde queríamos ir, pero también sabemos escuchar y creo que esto no es ningún paso atrás, ni nada, ni especulación, solamente que es la forma y el estilo que para lo que me metí en política para escuchar, y si uno tiene que a punto de partida cambiar algo para escuchar, y así nos pidieron que los requisitos eran estrictos, lo bajamos de 20.000 a 15.000, porque también mantenemos el eje que es lo que pensamos, nosotros no queremos una empresa inexperta, porque los problemas de la ciudad los necesitamos solucionar en 6 meses, y estamos convencidos que para la ciudad vamos a tener en 6 meses las luces prendidas, pero lo vamos a pagar durante 5 años, entonces por eso también ya respondo si vendría a esa pregunta, por qué se extiende de mi gestión el plazo de contratación, y es justamente porque de no ser así habría que pagar un canon mensual que el municipio se desfinanciaría y no sería posible, entonces se evaluó cuál es lo que el municipio puede invertir para poder darle luz a los santafesinos, la empresa va a tener que hacer la inversión, los primeros o las empresas, según quien gane en las distintas zonas, y en base a eso se verá si son una o dos empresas, tendrá que hacer la inversión en los primeros 6 meses, pero luego la va a recuperar en los próximos 5 años.